hola bueno me asumo por aquí con un vídeo muy cortito para poderos que está el miso aquí miso bueno este es un vídeo hecho con el móvil y subido con el móvil no está editado la razón pues porque tengo el ordenador roto el que me compré blanco no sé si lo comenté que se me había estropeado pues soy apetado hoy ya sé que apetado vaya a verlo tal cual está la cosa porque no puedo editar así que así es como lo voy a subir que le ha pegado un bocado al miso porque le ha molestado pues nada pues eso que esta mañana ha petado ya no me arrancaba lo llevé me lo formatearon y me la han vuelto y se ha petado no arrancaba esta mañana así que me ha tocado que a las 10 de la mañana estar ahí en el mediamar ya veréis que en el vídeo de la compra o lo digo el día lo empiezo diciendo algo así y y nada y tengo aquí el viejo que no que no chuta aquí tengo los vídeos y está ya a punto de explotar y no no chuta se frena está parado me va yo le he puesto a cámara rápida pero me va a camada le he puesto el clic rápido pero me va lento lento y nada me han dicho que estaría dentro de 15 o 20 días yo creo que me han visto la cara delante y me ha dicho bueno hay veces que en una semana ya está y nada pues eso es que si subo alguna cosilla por la subiré así cositas así porque aún no tengo yo lista gran así montado ni nada no no lo entiendo mucho algún me lo explican pero como no lo uso se ve y esto como lo que te explican hoy mañana ya está atrasado y nada voy a ponerme así que me da mejor luz y eso mira cómo está a ver es que como corte a ver ahí está para generando vista previa por favor espere y así llevo mucho mucho rato y nada pues eso que no sé cuándo voy a poder subir algún vídeo bien hecho espero que me perdonéis y y nada esto van a ser vídeos los que suban a ahora pues eso lo que salga lo que salga es lo que hay venga a ver qué pasa voy a ver si hago algo y dejo el vídeo porque dejo el programa aquí que genere vista previa todo lo que quiera de tiempo y voy a hacer alguna cosa en la cocina voy a hacer agrios anchoas o o o boquerones en vinagre que depende según en un sitio se le llama una cosa u otra y los tengo ya en vinagre y van a estar los pobres que no se van a poder comer cuanta sombra hay aquí que no se van a poder comer de los ácidos que van a estar y voy a sacarlo voy a ponerlos con aceite y ajo y perejil a recoger la cocina que como yo sabía lo que me iba a esperar lo que me esperaba no he hecho nada en la cocina no he hecho nada en casa es que hoy no he hecho ni la cama nada nada he ido a las 10 de la mañana al mediamar a dejar el ordenador de ahí me he ido al mercadona bueno y ahora me sale esto he dicho lo dicho que va a salir la los vídeos reales totalmente reales sin corte y sin censura y nada eso que me he ido a mediamar a las 10 de la mañana no habían abierto y estaba ahí la primerita y de ahí me he ido al mercadona y y ya estaba y luego he venido he hecho el vídeo de la compra y he llevado aquí a que miro para abajo porque está aquí dormida he llevado aquí a que le pongan la vacuna de la rabia y le han hecho unos análisis para darle una pastillita para el bichito este del amor como yo digo del corazón que lo infesta también un mosquito y nada no no tiene nada está perfecta así que ahí tengo la pastilla se me ha olvidado preguntarle cómo se la doy si se la doy en ayunas comida y ayer me dijo una amiga que se la diera con el estómago lleno así que esperar esta noche a que coma porque ella come por la mañana y por la noche y se la doy uy ¿quieres comer? ¿quieres comer? oye bueno no sé cómo se verá es que esto no es la cámara entonces aquí si quiero cambiar al afrontar a la trasera tengo que parar el vídeo y poco más poco más voy a hacer cosas en casa en la cocina recogerla y y hacer algo mira ya puedo preparar para cenar y todo eso voy a ver a lo mejor ahora si funciona pero yo le he quitado el sonido voy a probar voy a probar eh nada subo subo el vídeo si si meto algo por media es que he sabido editar un poquito con el programa que tengo del móvil que que no sé es que estoy muy aburrida estoy muy aburrida menos más que soy muy cabezona y a mí esto para mí son retos y en los retos estoy ahí así estoy carga de dinero de conseguir todos los retos venga un besito hasta la próxima